Seguimos con más noticias RCN. Desde 2017 y hasta noviembre de 2018, la alcaldía ha atendido 4,329 animales por presuntos casos de crueldad animal. También registra 1,097 animales atendidos por urgencias veterinarias. El 50% de estos casos son por heridas de carros y motos que los atropellan. Y otro dato, en lo que va del año, aproximadamente 1,100 animales han sido adoptados luego de ser rescatados del maltrato de sus anteriores dueños. Aquí está la historia de Max, un cachorro que fue víctima de un brutal ataque luego de salvar a su dueño de un robo. Max, un cachorro de año y medio, ahora es considerado todo un héroe en la familia Aguirre. Evitó que uno de sus dueños fuera la nueva víctima de la inseguridad en Bogotá. Mi hijo salió de costumbre al trabajo. En este momento donde estamos ubicados, él salió de la casa con mi perro. En esta esquina del barrio Marruecos, en el sur de la capital, un hombre interceptó al joven de 18 años pidiéndole todas sus pertenencias. Pero fue en ese momento cuando el animal actuó. Para defender al hijo mío. ¿Y el bandido lo que hizo fue lanzarle la... Lanzarle una apuñalada y se la pegó en el cuello. La herida causada con un cuchillo dejó al perro agonizando por varios minutos. Le colocaron externamente 16 puntos. Internamente hicieron varios puntos porque le dañaron varios tejidos. Germán, un hombre invidente, señala a Max como su guía y no deja de sentir impotencia por lo que le hicieron a su mascota. Para mí fue un animal, una mascota muy importante porque él es el que me guía. La familia de este héroe canino pide a las autoridades ayuda para dar con el paradero del agresor.